Si, sabes que te atrevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que no doy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando, voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me están usando más el olor mal Todos mis sentidos van pidiendo mal Yo sé que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero rendir tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te cuides si ya seas conmigo Despacito, quiero desmoverte a beso despacito Firmar la pared de tu laberinto Hace de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero me bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Quiero enseñar a mi boca, tus lugares favoritos Deja que sobrepasar tus horas de peligro Haz a provocar tus ritos, nunca olvides tu apellido Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa letreza Yo quiero emanirse con delita besa Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y el que sabe que es un ropa de cabeza Pero pa' botarlo aquí tengo la que está Despacito, quiero rendir tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te cuides si ya seas conmigo Despacito, quiero desmoverte a beso despacito Firmar la pared de tu laberinto Hace de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Quiero enseñar a mi boca, tus lugares favoritos Deja que sobrepasar tus horas de peligro Haz a provocar tus gritos, nunca olvides tu apellido Despacito, vamos a salir en una playa en Puerto Rico Haz a que la sola de este bendito Para que mi sello se quede contigo Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Ay despacito Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Ay despacito 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 Gracias por ver el video